Aguinaldo es una remuneración que recibe el trabajador más allá de los 12 salarios mensuales que obtiene al año. Por lo general se trata de un salario extra que cada patrono está obligado a dar a sus empleados. ¿En la universidad? Creo que en mi mami. ¿Qué le vas a comprar? Tal vez una refri, en eso estaba pensando. Pues pienso comprar unas cosas para la casa y ayudar a mis papás también. Y pues irnos al cine también. ¿En ropa? No en ropa nada más. ¿El estreno? El estreno, cabal. Según el artículo 198 del Código de Trabajo, el pago del Aguinaldo depende del tiempo que se tiene elaborando para el mismo patrono o empresa. De un año y menos de tres años de servicio equivale a un salario de 15 días. Si trabajamos tres años y menos de 10, pues serán una cantidad de 19 días de salario, ¿verdad? De los que debe tocarte como compensación de Aguinaldo. El que tiene más de 10 sabe de que él tiene como techo máximo 21 días de salario, ¿verdad? Una compensación de 21 días. Para saber cuánto le corresponde obtener de Aguinaldo, debe de dividir el monto total de su sueldo, por ejemplo, 300 dólares, entre 30 días, que equivale a un mes. Esto da como resultado 10 dólares, que es el sueldo diario. Luego lo multiplica por los días equivalentes a su tiempo elaborado, por ejemplo, 15 días. Y así su Aguinaldo será de 150 dólares. Para aquellas empresas o patronos que no paguen el Aguinaldo correspondiente a sus empleados, serán acreedores de una multa. El ministerio ha de llegar a ese lugar de trabajo y tienen para pagar inmediatamente, debe de pagarse. Y si no, el trámite se sanciona con una multa por cada trabajador al que no se le ha pagado su Aguinaldo. El Aguinaldo en muchas ocasiones es mal administrado, gastado en objetos o cosas innecesarias, dejando de lado, por ejemplo, el pago de la deuda o la matrícula escolar de los hijos. Para la licenciada Marilu de Burgos, consultora financiera de Fisherman, el buen uso que le demos a este dinero dependerá del orden financiero que llevemos en nuestra vida durante todo el año. Si tú estás solvente, tienes una posición financiera sólida, disfrútalo. Y si tú no lo estás, este es un momento de oportunidad para que te pongas en una posición más segura, para que le abones un poquito a la deuda más pequeña, para que llenes un fondo de emergencia o para que provisiones para ese gasto que ya se viene y que quizás tú ahorita no tienes el dinero. Es importante, según dice la consultora financiera, hacer una lista de prioridades y gastos necesarios para la familia. Si tú quieres de verdad llevar una vida ordenada, tienes que tener claras tus prioridades. Todo lo que es casa, comida, medicinas, transporte y educación de tus hijos va antes que cualquier cosa. Si no tienes una de esas cubiertas, tu aguinaldo ya tiene dueño. Del 12 al 20 de diciembre es la fecha que tiene el patrono para pagarle a sus empleados el aguinaldo. Recuerda que si tiene alguna denuncia de que se le está violentando ese derecho, puede hacerle al número 133 del Ministerio de Trabajo. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.